Les voy a explicar cómo comenzó todo esto. Un día recibí un mensaje de una persona que se le había apagado el celular mientras veía un video mío. En esos días recibí un mensaje de otra persona que le había sucedido exactamente lo mismo. Yo sacadísima de onda subo un video a mi TikTok explicando lo que estaba pasando. En enero de 2021 apareció Petra en TikTok, una muñeca de trapo bastante inusual, pero que rápidamente se ganó el cariño de la gente, pues según los TikTokers tiene vida propia. Petra es propiedad de la usuaria Carmen González, una profesora de Saltillo Coahuila, quien en la plataforma de videos cortos cuenta que su muñeca la acompaña desde que ella tenía 5 años y fue un obsequio de su difunta abuela. Este juguete ha estado a su lado durante 22 años y parece que nunca va a separarse de él. En una story time, Carmen cuenta que al pasar los años creció y la guardó un buen rato hasta que un día rescató a Petra del olvido. Desde su primer video, el interés por Petra creció tanto que notó cambios extraños en la muñeca, llegando a afirmar que ahora siente su estado de ánimo y cuando la mira. La situación escaló de tal manera que hasta los usuarios de la red social comenzaron a decir que sentían molestia al ver los ojos de la muñeca. Otras personas mencionaron que mientras la veían, su pantalla se les apagaba o incluso las puertas en donde estaban se cerraban. Otro de los poderes que la gente le ha dado a Petra es su capacidad de cumplir deseos. Carmen comenta que de pronto te das cuenta que si le piden algo a la muñeca, te lo cumple. Otras cuentas mencionan que han soñado con esta muñeca y en diversos videos se llegan a leer comentarios afirmando que quien le da la energía de vivir es Carmen. Si bien los videos son entretenidos e intrigan, la afirmación de que Petra tiene vida propia es mera especulación de los usuarios y de la gente cercana a Carmen. Incluso la dueña de la muñeca se lo toma como algo divertido y sin mucha seriedad, ya que al fin y al cabo es un objeto especial para ella y ha creado una conexión muy grande durante años.